Lo que vos sabés, estamos... Bueno, están pirateando por todos lados el coronavirus, viste que anoche apareció el caso de Entraín, y bueno, seguimos tomando muchos recaudos de todo tipo, gracias a Dios la comunidad, que estamos todos vinculados, en la red de instituciones, el grupo vecinal, compuesto por 120 vecinos dentro de los WhatsApp, la gente que hace los trabajos que nos ordena la provincia, que es el retiro de la basura, bueno, la policía que realmente trabaja muy bien, y eso que tenemos un personal, uno solo destacado, ¿no?, por día. Pero la verdad que todos los comandos son muy bien, desde que pusimos los horarios, debemos que la gente cautela, los mayores que se ponen, que se van a comprar de vez en cuando, cuando no se chupen, no he corrido a comprar, y bueno, todo eso ha hecho que todavía estamos bien, el campano se propaga en el sur también, porque usted está tomando las medidas de su formato, de su velocidad, ¿no? Claro. ¿Ustedes tienen una red de instituciones que funciona, o una junta de protección que funciona de manera especial en estas situaciones? No, la red de instituciones está siempre en forma, trabajando con las iglesias, con las bibliotecas, con las escuelas, con todo, con toda la información, con la información del gobierno judicial, lo estamos pasando permanentemente, como para que todo el mundo se informe, lo que está ocurriendo, que nadie diría que no sabe, la policía dice que con su negazo no sale a ver las directivas, por todo el pueblo, y ahora estamos con un plan de acción, que ya hemos hecho una reunión con las untrujas nuestras, para tener un sistema de acción, de trabajo, cuando empieza a haber movimientos de ciudadanos, que ya estamos en tema, ahora empiezo la forma de un poco de desplazas, ¿no? Eso es uno de los rubros que están absolutamente exentos de la situación y deben ir a sus lugares de trabajo, deben concurrir. Sí, con mucha cautela, los que dicen que todas las inquietas toman un protocolo, armando un protocolo, nosotros estamos armando ya, tenemos armado un protocolo con respecto a los camiones, que no estamos a ir a puertos, que todavía no han ido, pero que tenemos acceso, que cuando ingresen ya quedamos de acuerdo, en la forma que van a volver a las plantas, que los va a desimpostar, como manera de hacer cautela, por el camión que está puerto, y también las empresas le están diciendo a los comienes que no vuelvan a plantas, que vayan directamente a sus casas, se hace la logística de la casa, tanto y de tanto a las distintas empresas, ¿no? Está bien. Víctor, en las últimas horas, debemos preguntarlo al tema, porque tal vez corrió alguna información, y qué mejor que ir a las fuentes. Decía que usted no estaba en la localidad, en el marco de este aislamiento, que estaba en otro sitio. ¿Quiere hacer alguna aclaración al respecto? Esto fue así. No, no tengo que hacer mucha aclaración, porque yo tuve que viajar el día miércoles, urgente hacia Córdoba, hacia la sierra, en mi domicilio, por un problema personal. Y bueno, de ahí en más, la solución del problema me demodó los tres días, y bueno, después de que, como la ciudad de acá también está en una cuarentena, quedaron tranquilos, sin... la solución legal, en un marco que no necesitaba hasta los centenarios. Está bien. Pero usted viajó el miércoles, no el viernes. No, 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 el miércoles. El miércoles. Por ende no se rompió el aislamiento. No, no, pero no, ya que, yo te digo, cuando terminé el sistema del problema, ya sabía que estaba el viernes o el marzo, el tema del aislamiento de la cuarentena, pero bueno, yo tenía la forma de reformar, que ahí uno tiene la autoridad, bueno, puede manejarse la ruta, ¿no? Claro. No estoy pagándonos a un vecino país o de viaje o simplemente un amigo de estudio y el municipio veo en el municipio, nada más. Bien, está bien. Y usted tiene, está exento por el artículo 6 de personas que pueden romper ese aislamiento. Exacto. Bien. Víctor, sobre estos temas vinculados a la seguridad, ¿qué es lo que le dice la gente acerca del comportamiento del vecino de San Carlos Norte? ¿Se respetan las normas? Bueno, los primeros días hubo algunos problemas con adolescentes, además, las casas, ¿viste? Bueno, la policía muy bien, como usted, que fue el marzo, y las mandó a casa, siempre buscando el diálogo. La gente mayor, en principio, dice que son a veces las más difíciles, que visitan, ya también lo hemos hecho correr en la bosque, que no se visiten, que se quedan en casa. Y los muchachos que están trabajando en la comuna, que es, la comuna está cerrada, por supuesto, que están trabajando en la calle, están todos con las medidas de seguridad correspondientes, porque ayer terminamos también el plan general de fundación contra el dengue, ¿no? Todo el pueblo, concreto, y las casas de Inferra, todo, con las medidas positivas, ¿no? Claro, está bien. Víctor, le agradezco mucho la gentileza de atendernos. Bueno, gracias a vos, y estoy dirigido a decirle a toda la gente que mantengan este criterio de manejo de información, todo en casa, y bueno, ayudándonos entre todos que no va a importar.